El bus, como se llama, de la empresa Guadalino, cambié un carril, me ha tratado de sobrepasar los carros, yo venía y en un momento me encontré de mano a mano con la otra unidad. Lo único que yo pude hacer es tratar de desviar a mi derecha para no chocarme frontalmente, porque si no la cosa habría sido para peor. De verdad que habría sido para peor. ¿Lo ha cerrado el otro? Ahí me dio su carril en el otro bus. Él ha querido pasar dos carros, lo cual está prohibido, está prohibido adelantar. Entonces me encontré frontalmente. Lo único que he hecho es tratar de desviar para mi derecha un poco y ya de todas maneras me agarró a cada lado del choferro. Felizmente que ha quedado usted. Sí, porque escucha que sale rápido, porque le dije ahí el carro también se me manda para adentro. Claro. Sí, pero el patio fue demasiado imprudente. ¿Usted es el chofer? Del chofer, en verdad. ¿Cuál es su nombre, señor? Jaime Chávez. Jaime Chávez. ¿De dónde venía? De Trujillo. ¿Qué es lo que trasladaba? Está el carro vacío, vacío. ¿Ah, está vacío el carro? Sí, le damos servicio a una empresa de Cozabén. ¿Y ya? Sí, pero ahí está el carro, está vacío. Felizmente, la reacción de usted ha hecho que ha quedado, y nos cuente lo que hace hace día. Sí, era para peor, de verdad, que era para peor. Lo que vivimos con el choferro de Valle era para peor, porque me había hecho casi cabeza a cabeza. Ya, bueno, no evitar y lamentablemente, bueno, mi conciencia está tranquila. Y por los pasajeros también, ¿no? Claro, pues, sobre todo la vida. Sí, porque era para peor, de verdad, era para peor. Felizmente que usted ha quedado en esta posición, ¿no? Realmente. Yo dije que está ahí. No, yo pensaba que el carro ya se iba para adentro. No, cuando está acá, es acá, me cinturón, porque estaba con mi cinturón. Ah, ya. Salí, porque si no, dije, pucha, ahí está acá, salgo para adentro. ¿Y usted se ha bajado del vehículo antes que...? Sí, porque ya, cuando me chocó ahí adentro, ahí está acá, se iba para adentro. Lo que uno que vi en la posada es acá, me cinturón. Tandé de saltar y, bueno, a Dios, suerte, quedó acá en más de carro. Le quedaba aquí en más de carro, no, porque estaba vacío, si no, el peso lo vi si jalaba abajo. Posiblemente, eso, posiblemente. Solamente dañó el material, definitivamente. Sí, ¿de qué empresa es esto, doctor? Transportes Carley. Carley. Carley Sac, sí. ¿Aquí lo sucedió? Hace media hora, una hora, por lo menos. El menos de todos, cinco meses. Menos más, menos más, eso es lo que uno quiere, ¿no? Sí, pues. Pero ese chupero hay que castigarlo. Hay que castigarlo, no, 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 no. Sí, por lo imponente, porque no está prohibido adelantar, está totalmente prohibido. Ya, pues, ya está hecha la cosa, pero espero que el ministerio vea, toma acciones en esto, ¿no? Sí, pues, la primera vez que le pasa. Primera vez, nunca he tenido accidentes. ¿Cuánto tiempo manejando? Yo tengo buena temporada, tengo manejando, pero primera vez que tengo esa clase de accidentes, por culpa de otro. Por culpa de otro. Sí, claro. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.